el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en coordinación con el patronato presidido por rosita espinosa de cueva la reina y virreina señoritas carina pardo y karen sánchez tributará un merecido homenaje a todas las madres de piñas sector urbano y rural mediante ceremonia especial a cumplirse el sábado 18 del presente mes a partir de las 14 horas en el coliseo del instituto tecnológico 8 de noviembre gesto igual a los realizados en años anteriores por la presente administración y que han tenido masiva concurrencia en el acto estarán todos los concejales sus esposas y se está invitando por las estaciones radiales a todas las madres de los distintos sectores a quienes se les brindará una selecta programación artístico cultural se sortearán regalos y otras manifestaciones de afecto y solidaridad alusivas al significado de la celebración del día universal de las madres el ofrecimiento del acto estará a cargo del alcalde y también participará la presidenta del patronato de amparo municipal los concejales y las reinas la programación cultural incluye la presentación del gran trío la agrupación ventú y otros reconocidos artistas de la localidad el gobierno municipal también en coordinación con las asociaciones de comerciantes brindará homenaje a las madres de los dos mercados central y nuevo actos que se cumplen el primero este viernes a partir de las 16 horas 30 y el segundo el sábado 11 desde las 19 horas